Hola que tal navegantes, soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver como renovar la cocina de un barco completamente. Y esto incluye la encimera, fregadero, grifo, frigorífico, armario, en fin, también todo lo que tenga que ver con madera y pintura, etc. Quedado a verlo, así que venga, vamos al lío. Una vez terminada la renovación del salón me dediqué a navegar con el barco. Que por cierto, si no has visto el primer vídeo de esta serie de bricos, te lo dejo por aquí. Total, que una mañana soleada de domingo empezó a apretar el calor. Navegaba con José dando unos bordos por la bahía y ninguno de los dos recordamos traer hielo para enfriar las bebidas de la nevera. Total, que hablando del tema, decido que es hora de quitar la nevera del barco y poner un frigorífico de verdad. En mi cabeza empiezo el proyecto y con la ayuda de José perfilamos lo que será la renovación integral de la cocina del barco. Varias semanas después entrarán 12 días de viento de poniente muy fuerte y es el momento perfecto para empezar el trabajo. Como todos los bricos que hago en el barco, empiezo desmontando todo. Primero, el viejo fregadero y la nevera. La nevera tiene una tapadera de madera que no está aislada, es solo un tablero. Y el fregadero es muy pequeño y está muy bajo. Como podéis ver, no son la envidia de la huerta. Una vez desmontado el fregadero, aparece el aislante térmico de la nevera. No sé si será así de fábrica o su anterior propietario lo inyectó por algún hueco. De cualquier forma, hay que quitarlo entero. Aunque no lo parezca, han salido tres bolsas llenas de este aislante. Una vez eliminado todo el aislamiento, empieza el proceso de lijado y pintado. En el primer capítulo de esta serie de bricos lo explico con detalle. Pero por si no lo has visto, te lo explico muy rapidamente. Primero elijo para devastar con grano 40, luego 80 y termino con 120. Aplico una imprimación epóxica de dos componentes y después una pintura de poliuretano de dos componentes. Blanco satinado. Aquí tenéis el resultado del hueco terminado. Una vez listo el hueco del frigorífico y el fregadero, empezamos con el pojack. ¿Y qué es el pojack? Pues el pojack, estamos liados. Vamos a hacer los armarios. En general, la encimera de la cocina está recubierta por una lámina de formica. Y otros remiendos posteriores bastante chapuceros. Así que todo fuera y a empezar de cero. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Sobre la cocina está el armario principal que cuenta con dos puertas correderas. Estas puertas no están mal, pero no pegan nada con la estética de la cocina que tengo en mente. Mismo procedimiento que el resto. Lija, imprimación y pintura. Haremos exactamente lo mismo con el hueco donde va la cocina. Mientras voy haciendo todos estos trabajos, empiezo a buscar cuál será el nuevo frigorífico, el nuevo fregadero y el nuevo grifo que pondré. Después de buscar y buscar y buscar, encontré un frigorífico que se adapta perfectamente al hueco que tengo en la cocina para el frigo, claro. Y además tiene todas las características que yo busco en un frigorífico. Encontré varios modelos que tenían las medidas para el hueco. De alto, ancho y fondo. Pero elegí este modelo porque primero, el interior es de acero inoxidable. Congela estupendamente, además de enfriar. Tiene compresor. Cosa importante. Consume poquito, pase a un frigorífico. Además, el compresor puedes distanciarlo hasta un metro donde tenga el frigorífico. El frigorífico lo tengo aquí, ahora lo veréis. Y el compresor, lo distancio del frigorífico. Os puedo decir que siempre lo tengo en menos de la mitad y enfría perfectamente. Hay frigoríficos bastante más baratos, pero en mi opinión, el frigorífico es algo en lo que merece la pena invertir un poquito más económicamente. Porque hace la vida en el barco mucho más cómoda. Mientras tanto, José está liado con la encimera en la cocina haciendo una plantilla en madera de pino, que hemos modificado varias veces hasta que ha sido práctica y bonita. Una vez decidida la forma y las medidas exactas que va a tener la encimera, empiezo a mirar materiales en los que la vamos a hacer. Os aseguro que miré muchos materiales. Granito, silestone, corian. Este último fue el que más me gustó. Pero nadie me vende un par de metros. Tengo que comprar unas planchas muy grandes y solo necesito una cuarta parte. Así que al final decido hacer la encimera con tablero marino grueso. Vaya a ver cómo. Tiempo, tiempo. Un momento. Una cosilla importante. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Te está sirviendo de ayuda? Hombre, está bien, ¿no? Primero, José Corta, el tablero marino exactamente como la plantilla de pino que teníamos. A continuación me llevo toda la madera a casa y empiezo el proceso. En primer lugar aplico a toda la madera una capa de resina de poliéster. A continuación lijo toda la superficie para igualarla y quitar posibles imperfecciones. Una vez listo aplico una capa de masilla epoxi para terminaciones y doy una lijarita muy fina. El resultado es que conseguimos una superficie lisa y dura. Ha llegado el momento de pintarla en cimera. ¿Y cómo lo hago? Como el resto de pinturas del barco. Todo este trabajo requiere varios días debido a que las masillas hay que dejarlas que sequen, hay que lijar, hay que en fin, que el proceso es un poco laborioso. Mientras yo estoy realizando todo este trabajo, José está haciendo las puertas de los armarios. No solo las que hay sobre la cocina, también hace una puerta para un hueco que hay debajo de la cocina que está desaprovechado. Así ganamos capacidad activa para cacharros. Debajo del antiguo fregadero había un hueco que estaba tapado con una especie de trapo a modo de cortina. Y por supuesto la hemos hecho una puerta. Como estás comprobando a lo largo de los bricos, el barco estaba bastante abandonado en cuanto a mantenimiento de bricolaje interiormente. Los pulsadores que hemos puesto en las puertas son los mismos que pusimos en el brico anterior. Que por cierto, si no lo has visto, te dejo el enlace aquí. Poco a poco vamos terminando el trabajo. Bajo el armario superior he puesto unas puertas de metraquilato correderas que dan profundidad y modernidad a la cocina del barco. Como podéis observar en la siguiente imagen, el compresor del frigorífico lo he puesto en un sitio accesible, por si hubiera que repararlo algún día. Además, está mejor ventilado que bajo el fregadero. Los remates en madera como los perfiles, listones y demás también dieron su guerra. Por ser complicados, pero sobre todo por ser muchos. Ya que nos metíamos en este embolado, hicimos toda la instalación del gas nueva y toda la fontanería también. Hemos colocado el fregadero bajo la encimera y un grifo con manivela larga. Creo que le dan a la cocina un toque elegante. No puedo ni pretendo ser objetivo, pero a mi parecer la cocina del barco ha quedado práctica y muy bonita. Nada que ver con lo que había anteriormente. El único elemento que he conservado en la cocina es la cocina en sí misma. Quiero decir, los dos fuegos y el horno, que con limpieza ha quedado perfectamente. Todo funciona muy bien. Después de terminar la cocina, apunto la mira telescópica a la bañera del barco. Siempre que estoy navegando digo, esta bañera hay que arreglarla, la madera es tan fatal. Los asientos son de tablero marino y empiezan a despegarse por varios sitios. Además, están tan gastados en algunas partes que la primera capa de tablero marino sencillamente no existe. Se acercaba el verano y teniendo en cuenta que la bañera es el sitio donde más horas pasamos, estaría además a desientarla un poco. ¿Os parece? Así que después de comentarlo con José, hacemos una prueba en un pequeño paño a ver cómo queda. Solo poniendo la madera de prueba nos convence el cambio. Si sigues el canal ya me vas conociendo y te habrás dado cuenta de que siempre comienzo los bricos con un fin de semana de mal tiempo. Si hace buen tiempo hay que salir a navegar, a pescar o a lo que sea. Bien, voy a explicar este trabajo paso a paso. Como no puede ser de otra manera, empiezo desmontando la madera vieja, que están pegadas con algún tipo de resina de poliéster que hace que el trabajo sea bastante laborioso. Incluso en algunos sitios se lleva un poco de fibra, así que lo tengo que hacer con mucho cuidado. Mientras que yo hago esto, José está cortando los listones de Hiroko. Una vez desmontado todo, los vamos colocando y marcando con lápiz uno a uno para que se ajusten a la curvatura de los laterales perfectamente. La sierra que usamos para cortar y ajustar los listones es esta. Tenéis los enlaces a todos los productos y herramientas que usamos en este vídeo en la descripción. Y he elegido esta porque tiene bastante potencia, permite cortar en varios ángulos e incluye un láser para cortar recto siempre, seguro de protección, etc. De las hojas que trae usamos la de 40 dientes para el trabajo. Si me permitís un consejo, esta herramienta es mejor no usarla al aire. Quiero decir que lo suyo es tener un banco de trabajo. Yo en mi caso el que uso uno de estos plegables portátiles porque son fuertes, pesan muy poco y luego los pliegas y te los llevas a casa o los guardas en un trastero donde quieras. Una vez cortados y ajustados todos los listones, le doy una lijadita lateral a toda la madera. Con todo listo hay que empezar a pegar los listones. Y lo primero es preparar cosas que pesen para una vez pegados podamos hacer presión. Y aquí no puede ayudarte, tienes que poner todo lo que puedas. Yo puse todo lo que tenía a mano, por ejemplo, las bombonas de gas, la caja de herramientas, etc. También hay que tener preparados sargentos de carpintero, pero metálicos, nada de plástico que luego no aprietan. Igual te estás preguntando que por qué puse la cinta carrocera antes de calafatear la madera. La respuesta es que el adhesivo que elegí llegaba unos días más tarde. Así que decidí ir adelantando trabajo y tener esa tarea hecha cuando pudiese volver al barco. Este es el adhesivo que usaré. Pega muy bien y sirve para muchos bricos. Siempre llevo un bote en el barco. Con la madera bien adherida y seca comienzo el calafateado de la junta. Lo hago con un cicaflex específico para este cometido. Una vez seca la junta, retiro la cinta carrocera y empezamos el lijado. Se lija bastante para igualar toda la superficie y que los listones queden como si fueran una sola pieza. Ojo con el serrín, lo pone todo perdido. Esta madera es bastante aceitosa y se pega por todas partes. Recordad tener bien cerrado el barco antes de comenzar a lijar. La caña del timón también la lijamos y aplicamos tres capas de barniz. El resultado es espectacular comparado con el aspecto que tenía anteriormente. Con el trabajo listo estoy sentado en la bañera viendo lo bonita que ha quedado la madera. Y no termina de convencerme el resto. La bañera tiene varios agujeros, un montón de masilla tapando varios orificios que está puesta la masilla pegote. La pintura es blanca aunque parece beige y está supergastada. En conclusión, es ahora o nunca. Así que me vengo arriba y nos ponemos al lío. Empiezo a desmontar todo y a encintar la madera recién puesta. La pintura es la que uso siempre. Doy una capa de imprimación de dos componentes epoxi de la marca Proa y luego doy dos manos de pintura de poliuretano también Proa de dos componentes. En esta imagen podéis apreciar el color nuevo en los laterales y el color antiguo en el suelo. La diferencia no es poca. Como veis el British Tiger tiene una bañera bastante grande para su eslora y si levantamos la caña queda un montón de espacio para estar en la bañera. Y así después de un montón de trabajo el proyecto está terminado. Ahora tenemos que disfrutar la bañera este verano. El trabajo de arreglar la bañera del barco no ha sido fácil, como todos. Pero el resultado merece la pena. La bañera es otra con la nueva madera y el pintado. Ahora da gusto navegar y mirar abajo. También hay que decir que ha un gusto estar en el puerto y tomar algo en ella. Además a la hora de enseñar el barco a los familiares y amigos también ha cambiado su percepción sobre el estado del mismo. Quiero dar las gracias a mi amigo José por la ayuda. Yo solo no hubiera podido desarrollar todo este trabajo. Además no tener siempre el mismo punto de vista lo que no hace ser un gran equipo. Gracias flaco. Aún queda un montón de bricolaje que hacer en el barco. Así que no te pierdas ningún capítulo de esta serie de vídeos. Tengo otro proyecto en mente para la bañera y cuando lo haga lo verás con detalle. Gracias por seguir el canal. Chao.